Queridos compatriotas, buenas noches. La principal orientación de mi gobierno ha sido y es acercar el Estado a los ciudadanos, reducir las brechas de desigualdad e integrar al país. Es necesario recordar que cumplimos la palabra empeñada en el año 2011 y que el espíritu democrático que nos animó está presente en todas las acciones de nuestro gobierno nacionalista que me honro en presidir. Hemos descontaminado de clientelismo toda la acción social del gobierno, impidiendo que los colores políticos guíen las acciones adoptadas en beneficios de los más pobres y los más excluidos. Y hemos sido responsables y escrupulosos con el manejo del dinero público. Nuestro gobierno se ha caracterizado por un marcado acento en la política social y el crecimiento económico sostenido, basado en nuestra premisa de incluir para crecer. Este será el sello de nuestro gobierno. Con este enfoque hemos trabajado en ejes prioritarios como la reforma educativa, porque tenemos que preparar a nuestros niños y jóvenes para el Perú del Bicentenario. La política social, una agresiva política para cerrar las brechas en infraestructura, construyendo carreteras, puentes, guaros, colegios, hospitales, postas y centros de salud, e integrando también el país a través de la reforzada de fibra óptica que permite mayor y mejor acceso a Internet en todo el país. Para romper con el círculo hereditario de la pobreza era necesaria una reforma radical en la educación pública. Por eso me he preocupado en incrementar sostenidamente el presupuesto de educación y estamos llegando aproximadamente al 4% del Producto Bruto Interno. También se ha destinado la cifra histórica de 13.000 millones de soles a mejorar la infraestructura educativa. En nuestro gobierno hemos construido y rehabilitado alrededor de 4.000 escuelas en todas las regiones del país, principalmente en el área rural. Para el próximo año tendremos 22 colegios de alto rendimiento en la misma cantidad de regiones para potenciar las capacidades de los mejores escolares del Perú y que tengan oportunidades de optar por el bachillerato internacional. Antes, muchos talentos jóvenes se perdían. Hoy, solo con beca 18, hemos beneficiado a más de 45.000 jóvenes a nivel nacional. Y en total, nuestro gobierno ha entregado más de 83.000 becas de estudios para el Perú y en el extranjero. En la tarea del Estado de dar oportunidades a niños, jóvenes y adolescentes, el programa Jalihuarma atiende a 3.4 millones de niños y niñas con alimentación escolar a nivel nacional. Nuestra estrategia, incluir para crecer, ha dado como resultado que más de 2 millones de peruanos y peruanas superen su situación de pobreza. Porque así como es importante el crecimiento económico, también es importante reducir la desigualdad. Es una buena noticia entonces que a 4 años de su creación, Pensión 65 ya está llegando al total de adultos mayores en situación de pobreza extrema a nivel nacional. Los programas Juntos, Cunamás, Pacu Buñay, ya son parte sustancial de la política de Estado y son considerados modelos en varios países como herramientas de lucha contra la pobreza. Para nosotros, un programa social no es solo un apoyo con alimentos o dinero, es sobre todo la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de eso es el programa Cocina Perú, que redujo el índice de enfermedades respiratorias que ocasionaban las cocinas alzaleñas en las zonas rurales. Solo en el año 2015 hemos entregado 256.000 equipos de cocina a gas para 1.228.792 peruanos y peruanas. El Fondo de Inclusión Social Energética, OFICE, tiene más de 966.000 beneficiarios que reciben bonos por 16 soles por la compra de un balón de gas. El sector salud es también una prioridad de nuestro gobierno. Para ello, incrementamos el presupuesto que ahora representa el 10.5% del gasto público o inversión pública, que ha posibilitado la afiliación de 16 millones de peruanos al Seguro Integral de Salud. Todo niño recién nacido que no cuenta con ningún seguro de salud ahora es afiliado automáticamente. En este año, bajo esta medida, se han afiliado a 350.000 recién nacidos. En lo que va de nuestra gestión, se han construido 91 establecimientos nuevos entre hospitales y centros de salud, con proyección para inaugurar otros 51 establecimientos en el próximo año. Un hito muy importante en esta gran reforma es la creación del Plan Esperanza, que a la fecha ha atendido gratuitamente a casi 200.000 pacientes con cáncer. Los últimos datos registran una reducción en la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. En el año 2011 teníamos 19.5% y hoy tenemos 14.2%, con lo cual hemos cumplido largamente con la meta de los Objetivos del Milenio para este indicador. Un dato importante es señalar que hemos reducido la pobreza extrema de 6.34% a 4.28% en los últimos cuatro años. Para llevar bienestar y calidad de vida a las peruanas y peruanos, se ha impulsado la instalación de servicios básicos como agua, desagüe, electricidad, en especial en las áreas rurales, para disminuir las brechas entre el campo y la ciudad. Ahora, dos de cada tres familias tienen acceso a la red pública de agua y desagüe y se ha llevado electricidad a más de 8.700 localidades, beneficiando a más de 1.200.000 sanos. La cobertura nacional en saneamiento entre el 2011 y 2015 se incrementó de 77 a 87%. Antes de este gobierno, solo una familia de cada tres en el área rural contaba con acceso al agua potable. Hoy, más de dos familias de cada tres tienen acceso al agua potable, por lo cual hemos duplicado la cobertura en la zona rural. Hemos invertido para agua y saneamiento más de 4.323 millones de soles en zonas rurales y 4.638 millones en zonas urbanas entre agosto del 2011 y diciembre del 2015. A través de CEDAPAL, hemos inaugurado la planta de tratamiento de aguas hervidas de La Tahuada y estamos concluyendo la planta de La Chira, que próximamente está puesta en funcionamiento. En relación a vivienda, la meta de nuestro gobierno es colocar 240.000 viviendas sociales, con lo cual se logrará un récord histórico en promoción de viviendas en el Perú, superando en más del doble lo entregado en los últimos 15 años. Hasta ahora, hemos promovido la entrega de más de 186.000 viviendas. En el área de energía, hemos hecho una gran inversión para ampliar la generación de electricidad. Más de 5.000 millones de dólares se han invertido para poner en operación comercial 32 centrales de generación y transmisión eléctrica. Y para el 2016, se pondrán en funcionamiento dos centrales hidroeléctricas adicionales, Chaccha y Cerro del Águila. Cuatro termoeléctricas y tres de energía renovable. La recuperación del lote 88 del gas de camisea para el consumo nacional nos ha permitido llevar gas natural a más de 336.000 familias en Lima y Callao y en Ica a otras 35.000 familias. Antes, a nivel nacional, solo habían 33.000 familias que contaban con conexiones de gas doméstico. Nos hemos preocupado de acercar el Estado a la población, para lo cual construimos 200 tambos en localidades por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en 16 regiones que sirven como grandes plataformas de servicio del Estado para paliar los daños de las heladas y el friaje y también para que los pobladores de las localidades más alejadas reciban la atención de todos los sectores públicos. En la Amazonía, la Marina de Guerra ha construido las plataformas itinerantes de acción social llamadas PIAs, que navegan los ríos de la Amazonía llevando los servicios del Estado a las comunidades más alejadas. En el ámbito económico, el entorno internacional sigue siendo de desaceleración y existen pocas expectativas de que los precios de las materias primas puedan mejorar sustancialmente. No obstante, seguimos redoblando los esfuerzos y hemos logrado mantener nuestra economía en crecimiento. En el corto y mediano plazo, encaminamos el Perú hacia el crecimiento sostenido. Por eso, hemos apostado por un presupuesto público expansivo, es decir, que el próximo año se garantice la inversión que se extiende en las regiones y sirva como un motor de nuestro desarrollo. En medio de este contexto internacional, nosotros mantendremos el impulso del gobierno para seguir consolidando y creciendo nuestra economía. Tenemos una serie de proyectos mineros encaminados que tienen en el 2016 un año clave para su desarrollo, entre ellos, la puesta en operación del proyecto minero Las Bambas en la región de Apurímac, la ampliación del proyecto Toromocho en la región de Junín, entre otros. En el 2016, seguiremos impulsando el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura. Estos grandes proyectos significan, además, importantes inversiones en diferentes partes del país, lo que garantiza una economía dinámica, intensa y descentralizada. El gasoducto surperuano, la longitudinal de la sierra, la modernización de la refinería de Talara en Piura, la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, que se inicia el próximo año, el megaproyecto de irrigación de Majes Iguas II en Arequipa, Chavimochic, tercera etapa en La Libertad, Olmos en La Valleque, el avance del proyecto Alto Piura. En Lima, la línea 2 y un ramal de la línea 4 del metro, nos permitirá unir el aeropuerto con el distrito de Ateguetarte, generando una integración en la metrópoli, así como mayor fluidez en el tránsito. También tendremos la Torre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde los especialistas realizarán intervenciones no invasivas en tratamiento de cáncer. y el Museo Nacional del Perú, proyectado para construirse en Pachacamac a partir del próximo año, que albergará las principales piezas del Perú precolombino e inca. Y ya está en funcionamiento el centro de convenciones 27 de enero, donde se han realizado ya importantes eventos internacionales. La infraestructura vial ha ido avanzando dentro de lo previsto y podemos anunciar que al terminar nuestro gobierno, tendremos más del 85% de las vías nacionales pavimentadas, del 54% que las recibimos. Es decir, recibimos poco más de 12.500 kilómetros de red pavimentada, que fue lo realizado por los gobiernos anteriores. Entonces, bajo nuestra gestión, entregaremos 19.900 kilómetros pavimentados y en construcción 3.000 kilómetros adicionales. Cuando iniciamos nuestra gestión, Amazonas, por ejemplo, tenía solo el 36.6% de sus carreteras asfaltadas. A julio de 2016 tendrá el 100%. Recibimos a Ayacucho con el 31.5% de vías asfaltadas y le entregaremos al 2016 al 100%. Huancabelica también es simbólico. Cuando llegamos al gobierno tenía el 23% de carreteras con asfalto. Lo dejaremos en el 97%. Similar situación ocurre en otras regiones del país. Junín, Arequipa, Lima, San Martín, Cajamarca, Puno, Anca, Chapurímac, Huánuco, Cusco, La Libertad, Pasco, entre otras. A la fecha, podemos informar del avance en construcción de vías de doble calzada. De los 393 kilómetros recibidos, dejaremos 1.100 kilómetros de autopistas asfaltadas a julio del 2016 y en construcción 400 kilómetros adicionales. Dentro de estas obras se encuentra también la doble vía que nos permite articular desde Ica a Trujillo. Nuestra infraestructura portuaria también ha recibido importantes inversiones. Se han ejecutado 762 millones de dólares de inversiones en obras de mejoramiento de los puertos del Callao, Paita, Matarani, Pisco y Yurimaguas. Y quedan pendientes de inversión 1.036 millones de dólares hasta el 2022. En evaluación se encuentran los terminales de Salaberry, Chimbote e Hilo, por 685 millones de dólares. Trabajamos para dejar el Perú altamente potenciado y tener una comunicación digital de mayor cobertura, moderna, efectiva, con la instalación de 13.500 kilómetros de fibra óptica en 180 de las 196 capitales de provincias del país. Ya hemos licitado 8 redes regionales de fibra óptica para llevar Internet de alta velocidad a 575 capitales de distrito y 3.031 localidades. Impulsamos el programa ProPuentes para instalar mil puentes a nivel nacional que permitan la integración de pueblos y familias, así como potenciar el intercambio comercial y turístico. Entre estos, iniciaremos las obras del puente sobre el río Nanay, que será el más largo de Sudamérica. El Plan Nacional de Diversificación Productiva viene impulsando nuevos motores al crecimiento. Estamos invirtiendo en la mejora de la competitividad y la elevación de los índices de productividad en los centros de innovación tecnológica. Estamos creando mayor número de centros de innovación tecnológica a nivel nacional. También se ha creado el Sistema Nacional de Calidad y hace unos días inauguramos el Instituto Nacional de Calidad llamado INACAL. Luego de varias décadas, el Perú nuevamente coproduce aeronaves para la instrucción de pilotos mediante la celebración de convenios de gobierno a gobierno con países hermanos que incluyen transferencias tecnológicas para la coproducción de aviones de instrucción y entrenamiento para nuestra Fuerza Aérea. En esa misma línea, hace un mes visitamos las instalaciones de Airbus en Toulouse, Francia, donde se construye el primer satélite del Perú que debe ser lanzado a órbita a julio del 2016. En el sector interior, venimos realizando un importante programa de equipamiento policial que nos ha permitido adquirir tecnología y logística policial con una inversión aproximada de 2.000 millones de soles. Con esta inversión de excedentes, se está modernizando la policía, la aviación policial mediante la adquisición de cinco nuevos helicópteros, se han adquirido 800 patrulleros llamados inteligentes y vamos a ampliar este equipamiento con más de 2.100 patrulleros nuevos. Además, se han adquirido otros vehículos de uso policial haciendo un total aproximado de más de 4.500 vehículos, lo que representa el 75% del déficit del parque automotor que tenía la policía. Hemos dotado a la policía de aproximadamente 3.600 motocicletas y se encuentran en proceso de adquisición 2.000 más. Hemos incrementado en aproximadamente 30.000 efectivos policiales y se han creado unidades especiales, como la Fuerza de Intervención Rápida. En la lucha contra el narcotráfico, los resultados son muy importantes. Este año hemos logrado reducir aproximadamente 36.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, con lo que superamos la meta trazada para este año, que era de 35.000. En estos cuatro años de gobierno, hemos reducido en total aproximadamente 109.000 hectáreas de hoja de coca. Esto representa más del doble de lo realizado en los dos gobiernos anteriores. Nos hemos preocupado también del bienestar policial, con un programa de incremento de sus ingresos, cuyo cuarto tramo se hará efectivo antes del fin de mes. Después de 30 años, levantamos el estado de emergencia en el Alto Guayaga, luego de haber logrado reducir sustancialmente los niveles de violencia y criminalidad en dicho lugar. Nuestro gobierno entrega entonces la región del Alto Guayaga debidamente pacificada y en franco proceso de desarrollo económico. Y en el BRAEN, donde la Policía Nacional del Perú tendrá el control interno, seguiremos luchando contra el tráfico ilícito de drogas, contra la tal ilegal de madera, la incautación de insumos químicos y otras actividades ilícitas. En nuestra gestión de política exterior, resolvimos ante la justicia internacional e hicimos valer nuestros derechos en una controversia limítrofe que manteníamos pendiente durante décadas. La Corte Internacional de Justicia de la Haya reconoció nuestro dominio marítimo sobre poco más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar en el límite fronterizo con Chile. E implementamos el fallo de manera rápida y eficiente. Por todo lo hecho, antes de cumplir los cinco años de mandato que me otorgó el pueblo en las urnas, estoy convencido que vamos a dejar un Perú tremendamente superior al que recibimos. Con bases sólidas para seguir creciendo y reduciendo pobreza, otorgándole más oportunidades de desarrollo personal y familiar a nuestros compatriotas y más preparados para ocupar el sitial de liderazgo en la región que al Perú le corresponde. Estoy seguro que el próximo año será un año decisivo para enrumbar al Perú a un destino de mayor justicia social, más desarrollo productivo y más inclusión con crecimiento sostenible. Celebro con ustedes este fin de año y les deseo a todos, a cada uno de ustedes, un próspero 2016. Buenas noches. Buenas noches.